Divagando en la azotera Salgo y voy por una acera Veo odiar, veo amar, veo disfrutar Parece un día cualquiera En que el mundo está por explotar Y no, no es noticia nueva Y voy, sí que voy, viviendo la paciencia Me han disparado, me han disparado Me han disparado al sombrero Es que por poco es que han fallado La gente no estuvo de buenas Esto sigue siendo la misma Mi hermosa ciudad Que siempre te patea Y no es miserada Noticia nueva Me han disparado No seré un gran No seré un humano Por hoy No Me tomo este trago Y me voy Me voy Me voy Dices que estoy loco Un poco Fallado por poco La gente no estuvo de buenas Tiene que cambiar pa' que sea De una hermosa ciudad Me han disparado Me han disparado Me han disparado Me han disparado Por poco fallado 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 Me han disparado Por poco fallado Me han disparado Me han disparado De una hermosa ciudad Me han disparado Me han disparado